¡Hola familia! ¿Cómo están? Hoy los saludamos con este lindo Bulldog francés. Si ven algo muy particular, es más peludo de lo normal. Eso quiere decir que es fluffy, es decir, que carga genes y los expresa de pelo largo en estos Bulldog francés. Acompáñanos en este video, te vamos a presentar a Camila, es la nueva integrante de esta gran familia de Mascoriente que va para Miami a llenar de pelos y de ronquidos todos los Estados Unidos. Quédate hasta el final que te vamos a contar cómo desde Estados Unidos o cualquier parte del mundo puedes adquirir esta o cualquier raza que desees, porque cuentas con el aval de nosotros Mascoriente que siempre le ponemos todo el empeño a lo que hacemos. Bueno familia, como se los dijimos, hoy estamos con una entrega muy especial. Aquí está Camila, ella nos visita desde Barranquilla y es la nueva mamá de este lindo Frenchy Fluffy. Fluffy es unos genes particulares que tienen estos francés que son así más peluditos. Cami, bienvenida a nuestro canal y muchísimas gracias por hacernos parte de tu familia con este gordito. No, gracias a ti por recibirme y por atenderme de la manera que me has atendido. Es con el mayor de los gustos. La razón de nosotros es siempre darle a las nuevas familias ese pedacito que les haga falta, en este caso un bulldog francés. Cuéntanos o cuéntale más bien a nuestra audiencia cómo fue el proceso de elección con este gordito. Bueno yo estaba hace un tiempo en busca de un bulldog francés Fluffy, ya que me llamaba mucho la atención porque es un perro bastante exótico, es un perro que vemos siempre y pues, pues miren otras compañías y otras empresas y no me convencía mucho lo que veía. Cuando me comuniqué con ustedes, sentí que era una empresa bastante sólida por los años de experiencia, cómo me sentía al momento de hablar con ustedes, cómo me acogieron y pues apenas me mandaron el perrito, pues yo me llamé a ese perrito. Flechada como cupido. Sí, así es. Y pues bueno, ya lo tengo. Ya hace parte de tu familia. Así es. Lo bueno es que aparte de que toda nuestra trayectoria, nuestra legalidad y todos esos extras que tenemos para brindarles a ti, Cami, y a todos ustedes que deseen adquirir una nueva mascotica, es este servicio médico veterinario virtual, que gracias a ser virtual lo puedes utilizar o sacarle el mejor provecho desde el lugar donde estés. En particular, me contaste que vas para Estados Unidos con él pronto, ¿cierto? Sí, exactamente. Él va a estar en Estados Unidos. Excelente. ¿Y en qué ciudad, perdón? En Miami, Florida. Sí, súper. Desde Miami, Cami puede tener contacto directo con nuestros profesionales y ellos le darán solución a cualquier duda que ella pueda tener durante la crianza de este su nuevo mejor amigo. Aquí estamos desde nuestras instalaciones en Río Negro, Antioquia. Ya se quiere ir con el tío. Desde Río Negro, Antioquia. Y para todo el mundo, la más calurosa invitación, visiten nuestra página web, denle un clic al botón que tenemos aquí abajo y enamórate, como lo hizo Cami, de su mascota peludita. En este caso, un hermoso Bulldog francés Fluffy. No siendo más familia, nos despedimos. Esta es una de muchas de las entregas que hacemos aquí en Mascoriente, tanto en nuestras instalaciones como a nivel nacional e internacional, ya que este muchacho, como se los dijimos, va para los Estados Unidos. Si nos estás viendo de países fuera de Colombia, ten la seguridad de que estás en el lugar indicado y que vamos a velar por qué esa mascotica llegue hasta la comodidad de tu casa en las mejores condiciones. Hasta luego familia. Hasta luego. Y recuerden, más que mascotas, son familia. Más que mascotas son familia. Más que mascotas son familia.